El presidente del Congreso evitó que se entrara a discutir la fijación del plazo para el trabajo de esta comisión. Sabemos que el día miércoles, en horas de la noche, en un hotel de la Avenida La Reforma, el presidente Otto Pérez con Manuel Valdizón se reunió y el día de ayer hubieron llamadas de una embajada a diferentes partidos políticos para evitar que se le colocara plazo al trabajo de la comisión. Nosotros nos vamos a sumar, de hecho, porque no hay ninguna prohibición para sumarnos al trabajo de esta comisión y vamos a exigir que esa comisión entregue su informe a más tardar ocho días.